Buenos Días Continuamos con más del programa en la mañana de este día jueves Buenos Días Nicaragua y tenemos más invitados Esta vez en el segmento de Sutería Pues tenemos el gusto y el placer de poder contar con nuestros amigos de T.I. Store Vamos a platicar con Don Teresa de Jesús Toto La cual va a hacer una elaboración de prenda en alambrismo Y además pues tenemos una rifa para que usted llame Y sea el ganador de lo que es este premio Que trae el día de hoy nuestros amigos de T.I. Store Mi estimada Teresa, bienvenida Un gusto que esté por acá en la revista Buenos Días Nicaragua Buenos Días, gracias por invitarme Estamos aquí ahora Venimos a realizar en alambrismo aretes de organza Aretes de organza Ok, coméntenos por favor acerca de ello Y también para que nuestros amigos televidentes Miren la variedad de opciones que usted ofrece Y sobre todo la creatividad y el talento que tiene nuestros amigos de T.I. Store El cual hoy pues nos traen estas preciosas creaciones Háblenos de organza Vamos a realizar, este es el material, la tela organza De esto es que vamos a realizar los aretes Ya los tenemos cortaditos y ya los tenemos unidos De este material vamos a, cortamos 12 en forma de hojita 12 pedacitos en forma de hojita Y las unimos, los 12 pedacitos Y venimos y le vamos a, aquí a poner, los cosemos Cosemos los 12 pedacitos y le ponemos este prensatela aquí Para realizar, detener la tela, prensarla aquí Y que nos quede la hojita ya Ok, y ahí haciendo lo que es esta preciosa manualidad O mejor dicho, esta bisutería Que usted puede perfectamente A buscar, o mejor dicho, utilizar en cualquier ocasión Y eso es lo bonito, porque esto es algo muy fresco Un tono muy agradable Y agradable, el cual pues lo tenemos Y usted puede perfectamente comprarlo En T.I. Store Con esta variedad de opciones que tenemos por acá En la mañana de hoy en la revista Buenos Días Nicaragua Ok, ya presionó y ya está casi listo Esto solo le falta completar lo que es la parte del arete Le ponemos lo que es el gafetito, la orgoita Que es lo que nosotros nos ponemos aquí en nuestra oreja Y aquí solo la cerramos Esto también lo podemos hacer, lo realizamos con alambre Y también con unos separadores que le llamamos Y también se los podemos hacer de esa manera Y le podemos dar variedades de cuentas Que le llamamos que son chacritas O piedritas de, piedritas naturales Y de esta manera A nosotros nos queda nuestro arete Bien, qué lindo, qué precioso Y aquí tenemos pues, esto es fácil Bueno, fácil, rápido Lo hace hoy a Teresa A ver que lo vaya a hacer Puede también obviamente aprender con ella Pero aquí tenemos esta variedad Esto es la preciosa Que usted puede perfectamente adquirir Con estos amigos de T.I. Store ¿Dónde está dedicado T.I. Store? Coméntenos, por favor ¿Están en una tienda física o están de manera virtual? Para que todos puedan abocarse Sí, tenemos tienda en línea Y estamos ubicados donde fue la terminal de la 111 Barrio Laureles Norte Tenemos nuestros números También estamos realizando ya taller de trapillo Ok, ¿qué es eso de trapillo? Trapillo es una tela que es de camiseta Ok De ahí viene hecho el hilo Y de ahí nosotros realizamos nuestros estilos de arete ¿Esto es trapillo? Sí, este es el trapillo Esta es tela de camiseta que ya viene diseñada como el hilo Y nosotros lo tejemos Ve que interesante, mi estimada doña Teresa Aquí estamos viendo diferentes opciones Y es algo que ha mencionado doña Teresa Ella realiza estos cursos también No solo ofrece sus productos Sino también realiza estos cursos Para que usted pueda perfectamente aplicarlos Aprender Y también obviamente generar un ingreso ¿Qué mejor con estos amigos de T.I. Store? Que nos están acompañando la mañana de hoy En la revista Buenos Días Nicaragua Realizamos también el llaverito Realizamos el collar Este es el collar Con los aretes También nosotros realizamos Lo que son pulseras Pulseras de bisutería También realizamos tejidos Sombreritos Tejidos También realizamos de otro tipo de realización De sombreritos también Con otro tipo de material Tenemos también Sandalitas Sandalitas tejidas Diferentes opciones entonces Tenemos también este Mochilitas Tejidas Y tenemos también Colitas Están las colitas Y estos son los materiales Que nosotros realizamos En alambrismo Este es el alambre Que utilizamos Alambre número 20 Alambre número 18 Que utilizamos para realizar nuestra bisutería Llamen 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 para que se pueda Llamen para que se pueda Llamen para que se pueda llevar este obsequio De parte de T.I. Store La mañana de este día Jueves En Buenos Días Nicaragua Como pueden ver Aquí tenemos el obsequio Muy bonito El cual usted puede perfectamente Llamárselo O el seno tiene que llamar A las instalaciones del canal Es 2266-9984 2266-0691 Gracias Federico Usted puede llamar Y llevarse este premio Pero también en los cursos Cómo la gente puede aplicar Porque usted enseña estas técnicas Y obviamente Algo del cual Está muy de tendencia Muy de moda El alambrismo Coméntenos Cómo pueden aplicar Para estas técnicas En los cursos O en lo que usted está haciendo Con la tela Sí Este Nos pueden llamar Hacemos talleres personalizados Ok También en domicilio Y también este Realizamos en nuestro lugar En nuestra tienda física En físico Entonces en línea Perdón Ahí nosotros realizamos los talleres Nos pueden llamar Y nosotros este Nos dice Les decimos el horario Y el precio Y también este El horario de 100 a mañana O en la tarde A la hora que deseen Realizar sus talleres Mi estimado La diferencia Coméntenos Lo importante También es que Ustedes están Constantemente Actualizando Los diferentes Materiales Que ocupan Y a la vez Las técnicas Que emplean Para realizar Esta belleza O sea Usted nos acaba de mencionar El hecho de la tela El hecho del alambrismo Que es algo que está En tendencia actualmente Y vemos Cómo están de manera Constante Capacitando Eso es importante A todo emprendedor Aquí tenemos Estas Miren Tenemos Estas Pulseritas Son de alambrismo El alambre El material Es de acero Es acero Y estas piedritas Se llaman Amatistas Son piedras naturales Qué lindo Miren qué precioso Ahí vemos La combinación De lo que es El alambrismo Para hacer Estas pulseras Y a la vez Pues con Estas piedritas Las cuales También hacen Y hacemos También una bisutería Que es aparte Con otras Piedritas Sencillas Son imitaciones Y todos Nuestros amigos televidentes No se lo pueden Perfectamente adquirir Ellos Para un detalle Un regalo Que le quiera dar A usted A su esposa A su novia A su mamá A su abuela A su tía A su prima A su hermana A quien Usted le quiera dar Un detalle Muy bonito Qué mejor que sea De la mano De nuestros amigos De Teyestor Que hoy nos están acompañando Repita las redes sociales Por favor Sí Solo nos llaman Y nosotros estaremos Nos dice Qué desea Si les gustan Las pulseras Si desean Collares Si desean Collares de trapillo Nos dicen Cuántos desean Nos hablan con tiempo Y nosotros les realizamos El trabajo También para las personas Que quieran Desear Desear Emprender De nuevo Este Por primera vez Digamos Este Vendemos Por mayor Por docena Ustedes nos dicen Cuántos desean También porque Usted sabe Que ahora Necesitamos Trabajar Ser independiente Entonces Las personas Que están empezando Entonces Nosotros también Realizamos así Y por docena Por docena O por poquito Pues como deseen Ya pueden Realizar su Trabajito Y también Aquellas personas Que quieren un evento Que tienen un evento Y que mejor Que puedan dar Un excelente detalle Un souvenir O darle Un bonito regalo A cada uno De esos invitados E invitados Pues que mejor Que sea De parte De nuestros amigos De Tegistore Con toda esta variedad De opciones La creatividad Que tienen Sigan llamando Para que se me puedan Llevar este detalle De parte de Tegistore La mañana de este jueves En Buenos Días Nicaragua Mi estimada Teresa Muchas gracias A la orden Siempre estaremos aquí Y seguiremos Trabajando Y realizando Diferentes Trabajitos Así es Todas estas bellezas Y creaciones De parte de Tegistore Nos vamos a ir A una pausa Y venimos Con más invitados Este jueves En Buenos Días Nicaragua Ya volvemos Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas A Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266 0691 2266 9983 2266 9984 Escríbanos A nuestro correo Electrónico Canal12 Arroba Canal12 Punto Com Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal12 Nicaragua Twitter Arroba Canal12 Nic Visita Nuestro sitio Web www.canal12.com Punto Ni Música 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 Música